muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches les habla shisley mar y les doy la bienvenida a mi canal soluciones místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de libras son lunas en lento menos libras de tu lectura del café y de las cartas para esta semana lo puedes estar pues tomando esto de aquí a unos seis meses porque te puede estar acertando todo este tiempo así que vamos a estar empezando mis espíritus que no sea yo sin ustedes por favor débel en el futuro para libras son lunas en lento menos a través de la taza del café libras lo primero que veo en muchas personas que pudieran estar pues teniendo los ojos puestos en ti en tu vida y no se pudieran estar explicando cómo logras salir de todas las situaciones y como pues todavía no te han podido pues doblegar como ellos quisieran vas a estar sabiendo de conversaciones imprudentes que las personas tienen pues sobre tu vida de repente tu madre tu padre o de repente pues hasta tu pareja pudiera estar o sea contándole intimidades tuyas a otras personas que no deberían ok pero fíjate que siento una conexión muy grande con san santiago que bueno lo tengo a mis espaldas y pues de todos modos este santo pues ha hecho pues presencia en esta lectura así que le puedes estar pidiendo a san santiago que te ayude a liberar todas las batallas espirituales emocionales familiares económicas todo lo que puedas estar tú necesitando superar ok vas a tener un hecho curioso con un esqueleto o una figura de la santa muerte habla de que pudieras estar tomando la determinación de dejar atrás a familia a pareja o de dejar atrás perdón hasta pues un trabajo recuérdate que vas a tener mucha suerte con el número 16 ojalá pudieras estar pues poniendo en tu casa aunque sea pues un cuadro de un cerezo florecido eso te va a estar pues ayudando pues mucho con el amor propio te veo de dados esto significa que pudieras estar yendo pues al casino y pudieras estar pues ganando te veo el número 16 el 26 y el 59 tienes que tener bastante cuidado con los refrescos de botella o las sodas como sea pues que las conozcan en tu país porque pudieras estar pues tomando esto demás y te pudiera estar esto lamentablemente pues ocasionando todo lo que viene haciendo pues cálculos renales vamos a seguir adelante a través de la bola de cristal tú vas a tener un hecho curioso con un volcán ok tú vas a ver un volcán tú vas a ver mínimo una noticia de un volcán que quizás o sea erosionó pues algún tipo pues de lugar ok quiera dios pues que esto no sea pues ahora pero puede ser que veas una película o reportaje o algo por el estilo pero yo siento también que esto puede ser tú que vas a estar o sea como si fuera pues explosionando porque pudieras estar cansada o cansado de todo lo que te han hecho ella ok de repente pues tu familia o lo que sea hecho curioso con drácula aquí estoy viendo también que pudieras estar poniendo a un funeral ok veo pues como si fuera pues como una persona en un ataúd pero puede ser que este sea tu viejo tú o sea tu vieja tú vamos a seguir adelante con los días consagrados te pido disculpas por aquí son como las dos de la mañana y pues estas son las horas que tengo para grabarte estas lecturas porque esta lectura tenía que salir pues miércoles pero la verdad que pues no pude por muchos ruidos pues en mi ciudad y en mi vecindario vamos a seguir adelante con el abre perdón lo siento mucho vamos a seguir más adelante con los días consagrados pues aquí se mira la llave del amor vas a tener caminos abiertos de que labor también te está saliendo esta piedra que es el jasper rojo yo siento que tenerla te va a estar dando coraje te va a estar dando como si fuera pues prosperidad pero también fuerza para seguir adelante la poiseta dorada que te habla de que vas a recibir un regalo como si fuera pues de navidad júpiter de color azul vas a estar viviendo como si fuera pues momentos irreales y la fresa que te habla de todo lo que viene siendo lo relacionado con una vida más saludable ok bueno pues estoy tratando de ver si puedo estar sacando la llave pero la verdad tengo tantas cosas aquí que pues lamentablemente no voy a poder porque voy a tomar pues unos minutos en eso así que bueno te pido disculpas por esto vamos a seguir pues adelante con el tarot renacentista para Libra 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 Sol, Luna, Ascendento, Venus Libra lo primero que veo aquí es que puedes estar firmando un documento de salida de una empresa de un trabajo por tres personas insoportables pero si tú tienes una relación y esta relación pues ya está pues dando todo o ya dio todo es posible que tomaras la decisión de apartarte o terminar esa relación por infidelidad ok vamos a seguir adelante bueno aquí veo que Dios te va a estar mandando muchas personas que te pueden estar pues ayudando pero aparte pues de todo esto habla de que vas a conseguir prosperidad abundancia puede ser esto a través de los ojos de sal pero también pues a través de una persona que puede ser tu mentor o tu mentora o puede estar siendo pues alguien relacionado con tu familia alguien que te pueda estar pues dejando quizás hasta una herencia ok aquí pues veo que te pudieran estar pues heredando en vida habla de que te van a estar proponiendo pues una relación comercial que puede estar terminando como si fueras pues en un triángulo amoroso aquí sale una persona mayor del elemento de fuego aries leo sagitario esta persona pudiera estarte pues como te dije proponiéndote pues algo relacionado con un sentimentalismo que tengas que ver con un triángulo amoroso valga la redundancia el cielo te va a estar ayudando muchísimo para tener prosperidad abundancia incluso te van a mandar un nuevo amor con el cual vas a crecer económicamente quizás ese nuevo amor va a ser todo lo contrario a lo que tú has vivido pues de repente pues en el amor valga la redundancia y es como que de repente los dos quisieran estar surgiendo sabes que a veces es muy fuerte tener pues una pareja que lamentablemente pues solamente piense en ella o en él y pues de verdad o sea pues si una persona te quiere te va a estar pues ayudando a crecer económicamente no te va a estar restando bueno vamos a seguir pues adelante con la baraja española vas a estar en medio de muchas habladurías como te dije veo aparte pues de todo esto que estas energías estas envidias te van a estar llegando aquí te veo una propuesta de un cambio de vida que puede ser pues un trabajo aquí veo que pues de repente quizás algún padre alguna madre te puede estar dando momentos no tan positivos con respecto pues a una casa puede ser que no se quieran estar yendo no se quieran salir y pues quieran quedarse pues dependiendo de ti por mucho tiempo aquí veo dos mujeres mandando unas energías negativas prendiendo velaciones para ti por envidia porque pues aquí se ve que pudieran estar hablando pues muy mal de ti pero tú pues sigue adelante realmente recuerda que has tenido el corazón muy bueno y muy noble de todo lo que viene siendo pues ayudar a tantas personas que has ayudado ok entonces no hay necesidad pues de tu sentirte culpable aunque te quieran estar manipulando déjame en los comentarios si te han intentado manipular con el tema pues de la vivienda con el tema del dinero etcétera bueno mira en el corte de tus cartas con el tarot egipcio te habla de que vas a recibir una economía que habías estado pidiendo tú sentías de repente a veces que dios quizás no te oía o algo como por el estilo ok pero veo que pues pudieras estar llevándote una sorpresa económica bueno te quiero estar pues diciendo y recordando que este tipo de lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo ok aparte pues de todo esto decirte que pudieras estar teniendo lecturas para el mes de septiembre en el playlist del canal y si eres nuevo o nuevo bienvenida o bienvenido a esta gran familia suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos y para que te unas a esta gran familia que ya somos más de 272 mil suscriptores bueno mira aquí yo te veo que pudieras estar haciendo magia oíste y pues esta magia que pudieras estar haciendo puede ser de revocación pero puede ser también para traer prosperidad abundancia aquí se ve que te vas a poner una protección y esta protección que te vas a estar como poniendo va a estar parando envidias, malas vibras incluso trabajo de brugería que te han hecho para que no te vayas de tu casa o para que sigas ayudando a la familia o manteniendo pues a la persona que tienes a tu lado pero esta protección te va a estar ayudando a encontrar tu centro aquí yo te veo que te vas a ir de viaje o te vas a mudar y vas a prosperar bastante ok aquí veo nuevas personas que llegan a tu vida que te van a estar pues enseñando pues mucho de la vida y veo como le van a voltear brujerías a una persona aquí pues yo te veo aparte pues de todo esto que viene pues nuevos amores para ti que te van a estar haciendo plantearte la vida vamos entonces a seguir pues adelante con el tarot de rider déjame en los comentarios si sientes que la lectura te acierta o pues te sientes identificada o identificado con la lectura por favor déjame un corazoncito verde en los comentarios regálame un like para que youtube recomiende el video y pues no te olvides de suscribirte ok en el corte de tus cartas habla de que pudieras estar pues llegando a tener una situación un poco fuerte con una persona por temas de dinero o por temas de vivienda ok vamos a ver pues que más viene para ti un dinero bastante grande habla de que pudieras estar pasando por una situación en la cual vas a pensar que nunca vas a salir de esta racha pero esto ya está a punto de terminarse habla de que habías estado pues pensando en irte quizás al extranjero o en comprar pues una casa quizás en una ciudad un poco lejos y esto te lo habían estado barajando para que no te fueras ok aquí habla de un tipo de pelea familiar que pudieras estar tú pasando pero también pues al mismo tiempo habla de que vas a tener un triunfo aunque pues dure mucho tiempo esto para llegar ok vamos a seguir entonces adelante con el tarot de la sombra vamos a ver para Libra vamos a ver Libra, 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 Libra Sol, Luna, Ascendento, Venus en el corte de tus cartas habla de que viene pues para ti la prosperidad y la abundancia de una manera bastante fuerte y bastante poderosa habla de que vas a dejar atrás un estancamiento te va a estar pues como si fuera llegando una bendición económica bastante grande déjame en los comentarios con que sueñas tú pudieras estar recibiendo algo que habías estado esperando hace mucho tiempo aquí te veo dinero que viene pues para ti habla de que hay una persona que te chequea por oráculos para ver tus planes y para ponerte bloqueos tienes que estarte limpiando pero sobre todo decirte todos los días a ti misma o a ti mismo hoy voy a lograr mis sueños hoy estoy más cerca de lograr mis sueños y no permitir que pues te bloqueen los caminos y bueno por último vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles vamos a ver por favor debélenme el mensaje de los ángeles para Libra, Sol, Luna, Ascendente o Venus Isaías es buen momento para que des vida a nuevas ideas y situaciones en tu vida yo te cuido, te guío y te protejo durante estos cambios Indriel eres trabajador de luz Dios necesita que tu luz y amor divino brillen como un ángel en la tierra y todos sus habitantes vas a hacer una pregunta y la moneda consagrada te va a estar contestando si sí o si no la respuesta es un sí a lo que sea que preguntaste vamos a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte color de la suerte va a estar siendo el azul oscuro números de la suerte van a estar siendo el 11, el 44, el 11 de nuevo, el 51, 51, 15, perdón el 15, 51, 2 veces, 62, 29 el 17, 71, 20, 02, 15, 51 de nuevo el signo más compatible va a estar siendo Acuario el menos compatible va a estar siendo Virgo y el día dorado va a estar siendo el 1 que se lo vas a estar sumando al primero que oigas esta lectura la piedra de la suerte va a estar siendo la turquesa para que te ayude con mucho éxito que Dios te bendiga mucho y gracias por quedarte hasta el final bye bye